hola bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a preparar un postre ideal para el día de las madres o para cualquier ocasión del año vamos a hacer patlova a base de merengue empezamos necesitamos 6 huevos a temperatura ambiente sácalos de la nevera por lo menos una hora antes de usarlos vamos a separar las claras y las yemas en una batidora eléctrica o puedes usar una batidora de mano eléctrica agregamos las claras de los huevos y una pizca de sal batimos a velocidad máxima por alrededor de un minuto hasta que las claras se pongan un poco blancas y con burbujas luego agregamos una taza de azúcar poco a poco hasta acabarla por completo y seguimos batiendo a velocidad máxima hasta conseguir una mezcla homogénea y picos firmes la mezcla te va a quedar de un color blanca y brillante a continuación voy a agregar los demás ingredientes dos cucharaditas de maicena o fécula de maíz una cucharadita de vinagre blanco y una cucharada de esencia de vainilla batimos a velocidad máxima por alrededor de unos 10 segundos en una bandeja para horno con papel encerado le damos vuelta al papel con la ayuda de un bol vamos a hacer un círculo aproximadamente de 9 pulgadas volteamos de nuevo el papel asegúrate de que quede en la parte correcta para que no se te pegue la paloma cogemos un poco de merengue y lo agregamos en cada esquina de la bandeja para que no se te mueva el papel colocamos el merengue en el centro del círculo mojamos una cuchara con un poco de agua y desde el centro hacia afuera vamos a formar como si fuera un nido la parte de alrededor te tiene que quedar un poco más alta y la parte de en medio un poco hundida también los puedes hacer individuales y haces el mismo proceso horneamos en la parrilla del centro a 250 grados fahrenheit por alrededor de una hora y media mientras tanto voy a hacer la crema chantilly necesitamos una taza de crema de leche y debe estar bien fría recién sacada de la nevera y una cucharada de azúcar empezamos a batir despacio y luego a máxima velocidad hasta conseguir unos picos firmes o que voltees el bol y la crema chantilly no se caiga reservamos en la nevera hasta que llegue el tiempo de usarla una vez que la paloma está lista apagamos el horno y dejamos reposar una hora dentro del horno si se hace parte no pasa nada queda por afuera crujiente y por dentro queda como marshmallow o un malvavisco y así quedan los individuales ahora vamos a decorarla agregamos la crema chantilly y la esparcimos por toda la patlova voy a ponerle frutas y voy a usar fresas y arándanos puedes ponerle cualquier tipo de fruta puedes ponerle mango, naranja, kiwi, la fruta que tú prefieras y así nos queda nuestra patlova espero te haya gustado esta receta no olvides de compartir y suscribirte al canal nos vemos en el próximo vídeo que tengas bendecido día hasta la próxima